Ahora sí mis amigos, la nota del día, prepárese porque es algo que le va a gustar bastante. Mire, le voy a dejar ir ya un video y le empiezo a comentar de qué se trata. Vea estas imágenes, se va a quedar usted maravillado. Este es el cuatriciclo, un invento hecho por un guatemalteco, orgullosamente el cuatriciclo, vea usted, es Chapin. Aquí le tengo una entrevista con el creador del cuatriciclo, bienvenido a Guatemala. Me encuentro con Edgardo Lou, el Chapin, creador de esta maravillosa máquina. Edgardo, contame de dónde salió la idea o por qué de trabajar, ¿cómo lo llamas esta máquina? Cuatriciclo, sí, o bicicleta de cuatro ruedas. Ajá. Sí, la idea surgió un poco porque yo quería un vehículo para ejercitarme, para que mi madre hiciera ejercicios. Y bueno, de hecho, esa fue la idea generadora, lo hice, lo usamos con mi mamá en varias ocasiones. Y bueno, ahora salgo todos los fines de semana con mi amiga Álvaro y mi vecina, ¿sí? ¿En cuánto tiempo la armaste? Porque... Este fue un proceso largo en lo que ibas ensamblando piezas y todo. Pero Edgardo, donde pasa es la sensación. Aquí estamos en la ciclovía de reforma, pero hace bastante tiempo. Él era la atracción en pasos y pedales porque no es común ver un aparato de estos, mucho menos, tomando en cuenta que es hecho en Guatemala. Sí. Bueno, esta bicicleta de cuatro ruedas la fabriqué en mi tiempo libre. Por eso creo yo que me tardé un poquito. Me llevó más o menos año ocho meses hacerlo. ¿Año ocho meses? Más o menos, sí. Pero bueno, yo creo que si ahorita, si me dedicara solo a esto, sale mucho más rápido. Ya también con la experiencia que tengo, ¿no? Saliría, calculo yo que tal vez en unos tres meses lograría... ¿En qué lugares de la ciudad la has circulado? Porque te he visto también en paseos de colectivos urbanos, por ejemplo, el Día Mundial sin carro, donde también estabas por ahí pedaleando. Sí, sí. Regularmente, todos los domingos, salgo, digamos, del Obelisco hasta el Hipódromo del Norte, de regreso hasta el Monumento del Papa y a la casa. Ahora yo vivo aquí por zona 10, pero bueno, como vos decís, sí hemos participado en unos paseos colectivos. Y, bueno, el último paseo del Día Mundial sin auto, vos estabas visto el recorrido, ¿no? Pues una vez fue más largo el recorrido que se hizo el año pasado para el Día Mundial sin auto. Hemos participado en algunos con masa crítica, pero casi siempre salimos solos con mi amigo Álvaro. No es ingeniero, él es arquitecto y, sin embargo, en base a una necesidad que él tenía para movilizarme, como ya bien lo dijo, encontró la forma creativa y utilizó, como ya saben ustedes, el ingenio Chapin para crear y darle vida a esta máquina que ustedes ven ya en funcionamiento. Conversando con este ingenioso creador del cuatriciclo Chapin, resulta que la máquina, aunque está hecha de piezas de bicicleta, pesa aproximadamente 125 libras. Inicialmente, el proyecto original era hacer todo el chasis de aluminio, pero los costos se triplicaban y, pues, ya lo maneja únicamente alguien que tenga práctica ya en algún tipo de deporte o básicamente en ciclismo y así es que él se ahorra gasolina, se practica su deporte favorito y realmente vea usted el sistema del engranaje para el giro de las ruedas, esto es una maravilla. Edgardo Low se mandó con el cuatriciclo Made in Guatemala. Mire qué orgullo de verdad. Para las medidas del cuatriciclo yo hice una maqueta en madera, una maqueta del chasis, una maqueta de los sillones y ahí determiné la distancia del asiento a los pedales, la distancia entre los ejes, pero todo fue determinado de acuerdo a mis medidas. Es probable que el cuatriciclo para alguien que sea muy alto o muy corto, quizás lo sienta pequeño. Sí. Aunque, bueno, tiene la posibilidad de correrse en la que va a ser los sillones. ¿Es de cambios? Sí. Tiene multiplicadora de 7 velocidades con la posibilidad de ponerle cambios en los planajes delanteros. No se los puse al final porque realmente no hace falta, no sentí las necesidades. Y todos los controles en el timón como una bicicleta de montaña. Sí. Y miren, le cuento. Este es el freno de mano. Ahí está asegurado y de ahí no se mueve. ¿Verdad que sí? Sí. No, sí. Este hombre la hizo completa. Ahora vamos a ver esta máquina funcionando. Un corte y regresamos. Un corte y regresamos.